Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura y la Asociación Nacional de Educadores, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Vida y Obra de Carmen Lira. Esta actividad es organizada por la Escuela de Ciencias de la Educación y la Comisión Especial Cátedra Andina, como homenaje al personal docente de dicha escuela, en conmemoración de la celebración del Día de la Educadora y el Educador Costa Ricensi. Un cordial saludo a la señora Yarit Rivera, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, al señor Alexander Ovares, presidente de la ANDE, a las señoras panelistas Ivania Rodríguez, Isabel Duca y Amalia Vargas, funcionarios de la UNED, funcionarios de la ANDE, educadores e invitados especiales, así como las personas que se encuentran enlazados por medio de Onda UNED. Les solicito por favor ponerse en pie para entonar nuestro himno universitario. Un EDER, ESAортión II UN EDERES que en la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer, hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu no dejecer, es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber, la dicha ilusión y progreso, a tantos hogares vendrán, con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr, un heredero simiente fecunda, en la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer, hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu no dejecer. Pueden tomar asiento. Antes de iniciar con el conversatorio, las palabras del señor Alexander Ovares, presidente de la ANDE, nos dirige su mensaje. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañera Yarit, que ya es una compañera, nos hemos visto en muchas luchas y muchas actividades académicas y gremiales, gracias a ustedes, compañeros y compañeras de la UNED, a la Comisión Cátedra Andina de la ANDE, la cual para nosotros ha sido un orgullo haber fomentado esta iniciativa de estos compañeros y compañeras de la Comisión, que de verdad es parte de lo que la ANDE ha tratado siempre de hacer en estos 70 años, no solamente el tema reivindicativo y el tema salarial o de mejoras laborales, sino que creemos la necesidad de que una nación con la trayectoria de la ANDE tiene una obligación con el país, tiene una obligación con la educación y con la historia de ella misma. Y casos como estos, donde estamos destacando figuras, como Carmen Lira, para nosotros es fundamental seguir apoyando este tipo de actividades, porque nosotros representamos no solamente primaria, secundaria y universidad, que también tenemos filiales de universidad, que por cierto creo que en la UNED no hay una filial de la ANDE, pero que para nosotros es importante todo el sistema educativo, desde la educación, repito, preescolar hasta la universitaria, porque así lo representamos y lo hemos representado históricamente. Y entonces que por eso nos interesa todo tipo de actividad, no solamente, reitero, en el tema académico, en el tema reivindicativo y que de hecho si ando un poquito ronco y venimos un poquito tarde, es precisamente porque venimos de la Asamblea Legislativa, de lograr una conquista muy importante el día de hoy, cuando en segundo debate se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 70 de la ley 7531, que ha sido tan perjudicial para el sector pensionado, pensionada, el magisterio y también para los activos, y que realmente ahora venimos con una satisfacción de haber obtenido este logro más de lo que hemos venido dándole al magisterio y a la educación costarricense. Y hay que de verdad agradecer a la UNED, porque si bien este espacio nació como una iniciativa de estos compañeros y compañeras de la Comisión para hacer algo, destacar figuras y hacer un trabajo profesional y académico, sí es necesario siempre estas alianzas importantes con el sector educación y con otros sectores que la ANDE también lo viene haciendo, inclusive con el sector privado. Tenemos iniciativas como el PIAT, que es una herramienta tecnológica que realmente está innovando y está causando bastante revuelo, no solamente a nivel nacional, sino ya inclusive internacional, en lo que refiere a la gestión educativa, pero que también en estos temas necesitamos más bien estar más unidos con las universidades públicas de este país. Y nos parece que cuando lo hemos hecho con la Universidad de Costa Rica, y creo que con Yarita habíamos conversado una vez precisamente de esa necesidad de acercarnos y hacer actividades conjuntas, entonces de verdad que hoy cuando estamos en este conversatorio con las compañeras ya reconocidas, que no solamente manejan estos temas, sino que de verdad que ha sido un gusto escucharlas cuando hemos estado ya en otros conversatorios y así lo sienten los compañeros y compañeras asociadas. Ojalá sigamos relazándose esta amistad y esta relación con la UNED, que nos parece que va a ser fundamental en muchos temas que podemos hacer conjuntamente. Ahora con el TEC, estuvimos el lunes también en una actividad y precisamente nos planteaban la necesidad de hacer también alianza en algunos otros temas, y la ANDE siempre ha estado abierta a mejorar y a engrandecer la unidad educativa, y creo que no en vano lo primero para nosotros siempre son las universidades públicas. Y aplaudo la iniciativa, reitero, de la comisión, y ojalá no sea la primera actividad en que estemos conjuntamente ANDE-UNED, haciendo actividades que estoy seguro que van en beneficio de la educación pública de este país y en beneficio del mismo país. Así que muchas gracias y reitero y manifiesto una vez más el compromiso de la ANDE para que sigamos caminando juntos en estos y muchos de los temas de importancia educativa. Gracias. Gracias, don Alexandre. Seguidamente, las palabras de la señora Yarit Rivera, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Buenas noches, un saludo fraterno para todos y para todas. Me alegra poder compartir esta actividad que realmente surge como producto de una conexión académica entre nuestra escuela, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores Costarricenses, ANDE, en este caso particular con la Comisión Cátedra Andina. Destaco el valor de este vínculo entre ambas instancias porque en este caso nos permitirá el disfrute de un espacio para reflexionar acerca del valor y la trascendencia de la vida y la obra de Carmen Lira, justamente como se ha llamado a este conversatorio, que para nuestro caso se convierte en un medio para reconocer y resignificar la labor de la destacada intelectual y educadora costarricense, especialmente en el ámbito político y pedagógico. Y lo posicionamos como un evento académico que deseamos aprovechar como escuela para brindar un reconocimiento y un agradecimiento sincero a nuestro personal docente por el encomiable trabajo que han realizado durante este año e incluso como colofón a la recién pasada celebración del Día del Educador y la Educadora Costarricense el pasado 22 de noviembre. Es nuestro interés entonces acercarnos a Carmen Lira desde una óptica diferente a la que tradicionalmente se ha hecho y valorarla también como esa mujer valiente, profundamente reflexiva y comprometida con la vida y comprometida con la vida y con la gente, cualidades que como docentes debemos seguir cultivando y que le dan desde luego mayor pertinencia social y cultural a la vida y obra de Carmen Lira. celebro entonces el sentido y el significado del quehacer docente, deseamos como escuela que gocen de este espacio dedicado al esfuerzo y a la entrega con nuestra universidad, con nuestra escuela, pero sobre todo con nuestro estudiantado. Finalmente, quiero agradecer a la ANDE, en particular a la Comisión Catedral Andina, por compartir con nosotros esta actividad, a la Asociación de Tutores de nuestra universidad, por colaborar con nosotros en este evento, lo cual también celebramos, a Onda UNED por hacer posible la transmisión y al equipo de la escuela que ha brindado apoyo para la realización, de esta actividad y desde luego a ustedes por estar aquí. Creo conveniente también comentarles que esta actividad se utilizará posteriormente como material pedagógico de estudio y de consulta para nuestros estudiantes. Este es el motivo también de que esté siendo transmitido por Onda UNED. Y realmente esperamos que disfruten el espacio, el momento y de verdad, muchas gracias. Gracias, doña Charita. Esta noche tenemos el gusto de presenciar el conversatorio Vida y Obra de Carmen Lira, a cargo de las panelistas, señora Ivania Rodríguez White, historiadora, la señora Isabel Duca Durán, filóloga y como moderadora, la señora Amalia Vargas Rojas, de la Comisión Especial Andina, a quien cedo la palabra. Muy buenas noches, buenas noches compañeras y compañeros. Ya don Alexander les explicó y justificó nuestra tardanza. De verdad, disculpen, pero creemos que hoy fue un hecho histórico para muchísima gente y teníamos que estar ahí presentes, sobre todo que hemos seguido esta lucha desde sus inicios. En el conversatorio, yo quiero que ustedes se sientan muy tranquilas y muy tranquilos de hacer alguna pregunta, de interrumpir tanto a doña Ivania como a doña Isabel. No es una charla, sino que se puede interrumpir. Y cuando también las dos compañeras, Ivania e Isabel, hayan terminado sus exposiciones, ustedes pueden también contar anécdotas, algunos comentarios interesantes que tal vez sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, tías, mamás, papás, en general, da familia, les contaban sobre Carmen Lira o también pueden plantear sus inquietudes de lo que ellas van a, hoy, a reseñarnos. Vamos a empezar con la compañera Ivania Rodríguez White. Ivania, licenciada en Historia, egresada de la Maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica, funcionaria del Ministerio de Cultura y Juventud desde hace 18 años, destacada en el Museo de los Niños. profesora colaboradora del trabajo comunal universitario pasado y presente de las comunidades costarricenses, de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Vínculo con Carmen Lira, encargada del archivo Carmen Lira del Museo de los Niños, el cual contiene una serie de documentos originales y copias, fotografías y otros que se encuentran en el museo en calidad de préstamo o donados. Es investigadora de la historia de la educación preescolar en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Adepta de la figura de Carmen Lira, su tiempo y su gente. Con ustedes, Ivania, y como dije anteriormente, si quieren interrumpirla, se vale. Y para que sea un conversatorio, ella va a estar adelante y nosotros también vamos a estar más cerca de ustedes para que realmente empecemos a crear ese ambiente de conversatorio. Ivania, tenés la palabra. Ivania, tenés la palabra. Entonces me acongoja, conforme avanza el tiempo, oírme cada vez más ronca, pero bueno. Bueno, primero, darles las gracias por la invitación, estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí, siempre me gusta compartir cosas de Carmen Lira. Vamos a empezar. La presentación se llama Marisabel Corazón y Cerebro, Marisabel porque así se le llamaba cariñosamente a Carmen Lira, uno de los tantos nombres, digamos de cariño, Corazón y Cerebro, porque así se llama esta obra que tenemos acá, de nuestro artista Juan Rafael Chacón, él le puso a esta obra Carmen Lira, Corazón y Cerebro. Vamos a referirnos en términos muy generales a esta intelectual y polifacética Carmen Lira. Vamos a tratar de hacer un recuento por su vida, como les digo, muy general, pero tratando de enfatizar en lo polifacética que fue ella. Una cosa que les quiero aclarar es que yo tengo varias imágenes en la presentación con el propósito de mostrarles lo que el museo ha logrado conseguir a lo largo de 20 años. Cuando el museo iba a ser el robot de Carmen Lira, que hoy día ya no existe, tuvimos que recopilar muchísimas imágenes de ella, muchísimas imágenes, muchísimos documentos, era mucho lo que la empresa que fabricaba el robot pedía y así fue como fuimos haciéndonos de este acervo. Y entonces de esta manera me gusta también mostrar esas imágenes y relacionarlas también con el arte a ella. Datos esenciales de su biografía. Carmen Lira nació en San José en 1888, era hija de Isabel Carvajal y Andrés Venegas. Ella fue una hija natural, una investigadora que recientemente presentó un trabajo sobre ella. Dice que el padre de ella, que usualmente se veía como una figura ausente, jugó un papel importante, a pesar de todo lo que se había dicho anteriormente. Después vamos a hacer una relación en ese sentido. Se graduó de maestra normal del Colegio Superior de Señoritas en 1904, trabajó en el Hospital San Juan de Dios como novicia religiosa en 1906, pero ella abandona esta actividad. No se sabe a ciencia cierta por qué. Carlos Luis Sáenz y Luisa González, en un libro que hicieron sobre ella, manifiestan que ella no siguió con esta actividad por ser hija natural, precisamente. Pero en realidad yo siento que no se ha investigado lo suficiente y no hay como una base, por lo menos eso es lo que yo percibo. ¿Querías decir algo? Ajá. Sí, yo recuerdo que es lo que me pasaste. Así que eso habría que verlo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que para mí es una obra de arte de una pintora que está perdida en nuestra historia, Lili Artavia. Para mí es una caricatura genial de Carmen Lira, me gusta ponerla para recuperar a Lili Artavia, que está esperando que alguien la investigue. Toda su vida escribiendo. Su producción literaria inició desde 1905 en la revista Páginas Ilustradas y continuó prácticamente hasta su muerte. Empezó su carrera docente en una escuela de San José de la Montaña. La única referencia gráfica que tenemos de ese momento es esta fotografía que tenemos acá. Voy a acercarla. Esta es la única referencia gráfica que tenemos. En siete días se había hecho un reportaje también sobre la estadía de Carmen Lira en San José de la Montaña, pero no tenemos mayor información. Traté de buscar el reportaje, pero no lo conseguí, porque él había logrado dar con la casa donde ella se hospedó mientras estaba dando clases allá. Esto estamos hablando década del 10. Gracias. Ella fue pionera de la educación preescolar en nuestro país y también trabajó en la escuela normal. Dentro del sistema formal de educación, concluyó su labor en 1933, cuando fue destituida. Y a partir de ahí, de su destitución, se dedica al 100% al Partido Comunista. Ya venía trabajando en él, pero aquí se iba a estar de lleno. Esta fotografía es más o menos de 1920. Para esta época ya había escrito los cuentos de mi tía Panchita y en una silla de ruedas y la fantasía de Juan Silvestre. Ya todo eso lo había escrito en esta época, hacia 1920. Siempre activa en política. Sí, perdón. Tal vez, compañera, buenas noches. Tal vez es claro decirlo, porque vas a hablar de la actividad política. Carmen Lira es destituida porque es fundadora del Partido Comunista y eso hace que a ella la destituyan. Era un gobierno reaccionario en ese momento y a pesar de su calidad como educadora, a pesar de su perfil, lamentablemente es destituida por su filiación comunista. Es importante. Sí, sin embargo, esta destitución viene después, ¿verdad? O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Es una destitución que viene después de la fundación del partido, pero obviamente todos van a correr la misma suerte, ¿verdad? Precisamente por pertenecer al partido. La misma suerte corre Luisa González, don Carlos Luis Sáenz, don Arnoldo Ferretto. Todos van a correr la misma suerte por pertenecer al partido. ¿Alguien más quería decir algo? Su actividad política inició de manera temprana en 1910. Se acercó a movimientos anarquistas, socialistas y antiimperialistas. En 1919 participó activamente en la lucha contra la tiranía de los Tinoco, lo que posteriormente le otorgaría una beca por parte del Estado. Una vez creado el Partido Comunista en 1931, del cual fue fundadora y directora intelectual, se dedicó a trabajar en esta organización hasta su exilio en 1948. Murió en México en 1949 y fue enterrada en Costa Rica. Más adelante vamos a ver imágenes al respecto. Aquí la vemos disfrazada de gamín, supuestamente en una actividad de la escuela normal. No tenemos la fecha. Una cosa que deseo destacar en esta presentación es que María Isabel Carvajal fue pionera de la educación preescolar. Hay un antecedente y lo podemos ubicar entre 1913 y 1914. Doña María Ángela Capelán, que fue directora del Colegio Superior de Señoritas, desde el siglo XIX estaba tratando de impulsar la educación preescolar, pero no tuvo el eco que ella deseaba con don Mauro Fernández y no fue sino hasta 1913 que ella logra fundar un kinder. Pero el asunto es que el kinder funciona en 1913, 1914, pero como se viene la fundación de la escuela normal, el proyecto se cae, porque el proyecto estaba ligado a la preparación de docentes. Entonces, al trasladarse todo para la escuela normal, se cierra esa parte del colegio y ella tiene que cerrar también el kinder. Entonces, hay ese antecedente. Posteriormente, hasta 1925, Carmen Lira va a fundar lo que ella ya dice, perdón, mal llamada Escuela Maternal Montessoriana, la estoy citando textualmente. Mal llamada, ¿por qué? Porque ella dice, la escuela que yo fundé no es una escuela montessoriana. Es imposible que con la cantidad de niños y con las condiciones que tengo, pueda estar trabajando con el sistema montessoriano. Yo trabajo con un sistema ecléctico, en donde estaba Frobel, Montessori, Decrolí, y además haciendo sus propios ajustes, porque ella siempre lo dijo, mi prioridad, por encima de todo, es la salud de los niños. Por otro lado, una cosa que es importante también aclarar, nosotros no tenemos mucha información de lo que ella hizo en Europa. Efectivamente, tiene una beca, hay tres personas más que obtienen una beca, una de ellas no va, entonces al final quedan tres personas, ella y, digamos, dos más que estaban dentro de ese trío. No sabemos bien qué fue hacer ella, aparentemente fue como observar, pero siempre se ha dicho, por ejemplo, bueno, yo he oído que Carmen Lira, mientras estuvo en Italia, al lado de María Montessori, o sea, con toda honestidad, les digo, nunca hasta la fecha, nunca hasta la fecha, se ha encontrado un documento que indique que estuvo a la par de María Montessori, que estuvo en Italia, que fue a las conferencias que dictaba María Montessori, no. Por lo menos, en mi experiencia, que estoy investigando esta parte de la educación preescolar, lo único, lo único que ella ha dicho, de lo que ha hablado, como les digo, hasta el día de hoy, es de las escuelas maternales de Bélgica. Y ella dice, en ellas me inspiré, y eso fue lo que quise venir a hacer aquí a Costa Rica. Ella inicia su trabajo en esta área de la educación, estuvo un año fuera, en 1920, y desde que llegó, empezó a trabajar para hacer este proyecto de educación preescolar. A partir de ella, perdón, de la Escuela Maternal Montessoriana, se inicia el proceso de institucionalización de este nivel educativo. Y es lo que tenemos, desde 1925, ha sido un proceso continuo, en donde ella, no solamente va a fundar esta escuela, sino que va también, a capacitar gente, va a tratar de tener, un almacén de materiales educativos, porque son completamente diferentes, a los materiales que se usan, en la escuela regular. ¿Alguien tiene alguna? Sí, señor. Para agregarle a tus comentarios, yo creo que es importante, digamos, dentro de las investigaciones históricas costarricenses, de personajes, sobre todo, en el ámbito de la educación, ¿verdad?, que ha sido, como uno de los campos, en que menos se ha explorado, la trayectoria, de personalidades, que se han vinculado, sobre todo, a la formación histórica, de los sectores, obrero artesanales, costarricenses. Esta es una época, las primeras tres décadas, del siglo XX, son riquísimas, en lo que es, la evolución, del movimiento, artesano, obrero costarricense, en virtud de que inician, ligeros procesos, de industrialización, sobre todo, en el casco, metropolitano, Josefino, ¿verdad?, y en donde, se va consolidando, todo un movimiento, de tipógrafos, de gente que trabajaba, en la imprenta, en las panaderías, en las sasterías, y va consolidando, una figura ideológica, que está muy ligada, a las tradiciones, anarco sindicalistas, que vienen también, digamoslo así, desde España, ¿verdad?, y por supuesto, caen muy bien, en Costa Rica, en este periodo, me parece a mí, que hace falta ir viendo, esa evolución histórica, cómo se consolida, un pensamiento político, digamos, en una personalidad, recordemos que, en 1913, se desarrolla, el primer, primero de mayo, gracias a la participación, del grupo germinal, un grupo de tendencia, anarquista, ¿verdad?, y que, a partir de las obras, de Stendhal, por ejemplo, genera, toda una cultura, interesantísima, de gritar, digamoslo así, o, digamos, a viva voz, leer los periódicos, en los recintos, fabriles, fundamentalmente, ¿verdad?, eso es de lo que no nos habla, parte, de la historia, escolar costarricense, ¿verdad?, que sigue todavía, esperando, cómo, cómo desanudar, ¿verdad?, digamoslo así, esa, esa parte. otro elemento importante, la presencia del partido reformista, a partir de la coyuntura de los años 20, ¿verdad?, y que va creando toda una serie de pensamiento ideológico, que cuestiona el modelo político de los liberales, del grupo de los olímpicos, ¿verdad?, y que da pie, entonces, a la presencia de una serie de mujeres, ¿verdad?, imprescindibles, en la historia costarricense, ¿verdad?, hablemos de Luisa González, bueno, de este personaje, yo creo que ahí es donde, donde es importante, ver cómo converge, digamos, el acontecimiento histórico, la tendencia ideológica, fundamental, que se representa ahí, y cómo eso, en algún momento, pues, afecta con la fundación del Partido Comunista, un 16 de junio de 1931, y la posterior persecución, de la mayor parte de la intelectualidad, de ese partido, ¿verdad?, y otras mujeres ahí, como Eunice Odio, por ejemplo, Yolanda Oreamuno, que tiene un ensayo, interesantísimo, sobre las limitaciones, de lo que ella denomina, la democracia tropical alática, en ese momento, ¿verdad?, yo solo, yo no ayudo, con los grupos, sí, muchísimas gracias, por su aporte, aquí tenemos, algunas fotografías, de Carmen Lira, propiamente, en la escuela maternal, aquí, está en la hora del círculo, nótese, no sé cómo, ellas tienen que adaptar, todo el espacio, el mobiliario, a esta nueva educación, ¿verdad?, la educación preescolar, las patitas cortadas, de las sillas, etcétera, Ella aparentemente trajo cosas de su viaje, pero solamente tenemos el dato de una solicitud que ella hace de mobiliario, pero no tenemos el detalle. Tenemos también un material montesoriano, original, y hay otro material, digamos, de Crolique, no sabemos cuál es la procedencia, si ella lo trajo, o si viene de otra parte, porque aquí sí hubo un discípulo de Crolique, fue don Marco Tulio Salazar, que en ese caso sí está documentado. Aquí tenemos a Carmen Lira, es ella, ¿verdad? Bueno, todos la reconocen, ya no sé cómo, ya, aquí. Esta fotografía se llama Lonchando. Aquí lo que está haciendo es repartiendo la merienda, ¿verdad? La leche que repartían usualmente en la escuela maternal. Y como les decía anteriormente, ella siempre dijo que el eje de esa escuela era la salud. Eso era lo primero en esa escuela. A mí me gustaría ver, tal vez en una investigación futura, si el resto de las instituciones que se fundan, siguen esa misma línea de ella. Por ejemplo, la escuela Omar Dengo, que ya estuvo a cargo de Luisa González, me gustaría ver si sigue en esa misma línea. O el Arturo Urien, por ejemplo. Pero sí, digamos, en este caso hay problemas de fuentes. Recuperar una imagen fundamental también en este proceso. Luisa González, aquí la vemos en el patio interno de lo que era la escuela maternal. Que por cierto, voy a hacer un anuncio, hay que luchar por este edificio, porque este edificio en cualquier momento, cuando nos demos cuenta, ya no va a estar. Está bien, bien, bien deteriorado. Se restauró el edificio metálico completo. Y esa esquinita, bueno, que no pertenece al edificio metálico, pero tal vez se hubiera podido meter, verdad, porque es bien pequeño. Este edificio está a punto de caerse. Va a haber que dar una lucha por esta edificación, porque además es lo único que nos queda. Porque la instalación de la escuela Omar Dengo, de la escuela maternal Omar Dengo, era una joya, hecha por Teodorico Quirós. Y eso ya tampoco existe. Un recuerdo de la escuela maternal. Tenemos la botella de la salud. Ellas se preocupaban por el peso, la talla, vacunas, el yodo, proporcionar el yodo a los… Perdón, ¿cuánto me queda? Diez, ok, voy a apurarme. Esta botellita, como dice aquí, la ganan los niños que han cumplido mejor los hábitos de limpieza que se están cultivando. Y esta es una botella que hizo un alumno de la escuela maternal. Pasamos a la parte de escritora polifacética con extensa labor periodística. En general, de Carmen Lira, se conocen los tres libros que mencionaba anteriormente. Tiene una, como lo pongo aquí, una extensa labor periodística que va a estar fundamentalmente en el repertorio americano y en el órgano del Partido Comunista, que fue el periódico Trabajo. Pero también nos gusta destacar que ella era tan polifacética que también tuvo una compañía de títeres. Se llamaba la compañía de títeres La Bacilona y ella también hacía guiones para esta compañía. ¿Y qué era lo que hacía? Educar a la gente acerca del Partido Comunista. La máquina de escribir que se encuentra en el Museo de los Niños, fue donada al Museo de los Niños. Fue también autora de libros de texto. Aquí, por ejemplo, en una comisión junto con don Elías Leiva y con don Carlos Luis Sáenz. Una ilustración, esta de acá, de Amigueti. Los últimos días de María Isabel. Una vez que concluyó la guerra civil de 1948 y previendo las represalias, Carmen Lira buscó asilo en la Embajada de México el 23 de abril, junto con Manuel Mora. Seis días después la expulsaron del país y salió rumbo a México. Ella sale rumbo a México. Aquí está la foto del pasaporte de ella. Y nótese que ya está sumamente deteriorada su salud. O sea, ella ya iba enferma. Desde entonces, con su salud comprometida. Menos de un año después, el 14 de mayo de 1949, murió añorando su patria. El 20 de mayo, su cuerpo arribó a Costa Rica y fue enterrado dos días después en medio de una multitud. Aquí tenemos, aquí está en la vela, esta obra dice aquí, Mis últimas flores para Chabela, de parte de Manuel, que aún se encontraba en México porque no podía regresar. Él estaba en México, muchos de sus compañeros de partido estaban presos en la penitenciaría y estuvieron tres meses, un mes, seis meses, etcétera. Y dos imágenes del funeral de Carmen Lira aquí en Costa Rica. Aquí en esta de acá, está saliendo de la casa de ella y aquí ya la llegada a la catedral con desfiles del Colegio Señorita del Liceo de Costa Rica y con una multitud de gente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Si quiere, bueno, yo ahora… Buenas compañeros. Lo político no se puede eliminar de lo educativo. Se ha creído que la educación debe estar al margen de lo político, pero todos sabemos que las clases dominantes usan la educación en todos los países para reproducir un sistema. Por lo que el perfil que se hizo de Carmen Lira me parece muy interesante, pero yo creo que no podemos prescindir de ese compromiso social, de esa ideología que ella manejaba, que estaba impregnada en todas sus cosas. Hay una anécdota donde Carmen Lira y Luisa González caminan por San José y se encuentran un niño, el mismo que ellas habían utilizado como príncipe en una de sus clases, vendiendo periódicos a orillas del Teatro Nacional. Eso las conmovió, porque ellas eran profundamente comprometidas con el aspecto social, que es algo que el educador nuestro hoy día lamentablemente lo ha olvidado. Yo creo que muchos educadores nuestros ni siquiera tienen el sentido de que la educación también tiene que estar comprometida con las luchas sociales que este país tiene. Y yo creo que sería muy importante en ese perfil señalar todo su compromiso, porque ese compromiso la llevó a que el gobierno en ese momento fue tan ingrato que ni siquiera le permitió morir en su país. Un país que llamó. Gracias. En ese sentido, hay muchísimos ejemplos. Claro, no da tiempo, pero sí se pueden citar muchos ejemplos. Por ejemplo, ella hizo, reunió a sus amigos zapateros para calzar a los chiquitos que no tenían zapatitos. Sin embargo, hubo gente que la acusó también y le exigió que devolviera plata que había recogido para comprar los zapatos. Y hay una y mil cosas. Por ejemplo, visitas a las casas, a las casas que se encontraban cerca de la penitenciaría, a revisar los interiores de hueco. Y denunciar cómo estaba esa vivienda, cómo estaba ese interior. O sea, hay muchos ejemplos que se pueden sacar de la experiencia de la escuela maternal, efectivamente. ¿Alguien más? Gracias por todo lo que nos ha venido a traer esta noche. Yo he sido admiradora de Carmen Lira. Yo estudié en la Universidad Nacional. Ingresé en el año 78 y tuve profesores y profesoras que habían sido normalistas. Y en la Universidad Nacional se admiraba mucho a Carmen Lira. Entonces, desde ahí podíamos conocer, pues, un poco más de Carmen Lira. Y yo pertenecía también al Partido Comunista porque yo quería ser como Carmen Lira. Y mi célula se llamaba Carmen Lira también. Y entonces, en los relatos escogidos, yo me deleito leyendo los escritos de ella porque son deliciosos. ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Se sensibiliza la educadora leyendo los relatos escogidos. Porque ahí hay muchas de estas experiencias que ella vivía en el kindergarten, ¿verdad? Yendo a visitar, como usted acaba de decir, las casas de las señoras lavanderas, que eran las madres de los niños, por ejemplo. Entonces, bueno, esto nada más para introducir que me encantaría si usted habla un poquito de la hora del cuento. ¿Qué se la atribuyen a Carmen Lira en el jardín de niños? Bueno, aquí ella, ellos tienen en el maternal una misma secuencia, ¿verdad? Entonces, en realidad no era ella solita la que estaba con la hora del círculo. Ella está ahí con su grupo. En la hora del círculo, lo que se hace básicamente es conversar, era lo primero que se hacía después del saludo. Se hace una conversación y también se leía un cuento. De las cosas que hemos podido ver de la escuela propiamente, hemos encontrado cuentos, los cuentos clásicos, ¿verdad? Como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, etcétera, ¿verdad? Está Pinocho, ¿qué otra literatura hay también? Porque hasta recuerdo que tienen cuadros de estos mismos cuentos clásicos. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que tienen un sistema de préstamo de libros. Entonces, invitan a la madre, en este caso, ¿verdad? O sea, se cita mucho a la madre, a que pida un cuento de la biblioteca, lo lleve a su casa y le lean anoche al chiquito. ¿Verdad? Eso a nosotros siempre nos ha parecido muy interesante. Ahorita no tengo, como en la mente, pues, toda la lista de libros, pero sí existe. Sí existe. Hay mucho, sí, que tiene que ver con las asambleas, cómo disfrazarse de fruta, de leche. Yo traté de buscarlos, pero yo creo que esos libros sí se perdieron. De la biblioteca original, de la escuela maternal, tenemos cuatro cosas, tres cosas, perdón. El método de la pedagogía científica de María Montessori, ¿verdad? Que es un libro que compró la librería Leman, porque tenemos la factura. La revista Farolito, que es posterior a ella, o sea, que ella no, viene de otra época. Y tenemos, ahí se me va, otra revista. Bueno, ahorita me acuerdo, esos son los únicos tres libros que tenemos. Tiki Traque es de los treintas, es de los treintas, pero ya ella está afuera. Tiki Traque la hace don Carlos Luis. Ella hace San Celerín, que tiene dos épocas. San Celerín la tienen en la biblioteca, pero digamos, nosotros tenemos San Celerín, pero por otra fuente. Pero esa también está en la biblioteca. Y ya cuando ella funda el kinder, ya no hace San Celerín. Ya se acaba la segunda época de San Celerín, entonces ya no la está haciendo en ese momento. Que esa también es una revista fundamental, ¿verdad? Porque es de las primeras infantiles que hay en el país. Continuamos con Isabel Duca. Muchas gracias por su atención. Pero Ibania también va a seguir después conversando con ustedes, seguro. Isabel Duca es funcionaria docente de la Universidad Nacional desde 1984. Especialista en literatura, análisis del discurso y análisis ideológico. En la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, formuló y coordina la cátedra Carmen Lira. El objetivo fundamental de este proyecto ha sido generar formas novedosas de establecer un acercamiento entre el conocimiento teórico y la realidad extraacadémica. La cátedra Carmen Lira es un proyecto integrado y como tal, contempla actividades en extensión, docencia e investigación. Dos actividades principales han caracterizado la labor de extensión. Los talleres de lectura creativa y las noches de cuentacuentos en la Casa de Cultura Popular José Figueres Ferrer. El eje central sobre el que se funda la lectura creativa es la de facilitar un diálogo entre los lectores y los textos. El análisis crítico del discurso es un área del estudio del lenguaje que busca fundamentalmente establecer una relación entre las formas discursivas y la o las ideologías en las cuales se inscriben dichas formas. En este campo se han realizado investigaciones acerca del rol de la prensa comercial en la construcción del consenso social. Con ustedes, Isabel Duca. Buenas noches. Yo quiero agradecer evidentemente a la UNED la posibilidad que nos da Ivania y a mí de conversar acerca de la obra y la vida de Carmen Lira. Bueno, quiero aclarar que es un personaje que no se termina de estudiar y que no se termina de aprender de él, porque es un personaje que ha estado muy invisibilizado. Entonces, siempre hay nuevas facetas que vamos descubriendo y realmente en 10, 15, 20 minutos no da como para acercarse realmente a toda su producción. Fue un personaje multifacético, eso hay que aclararlo. Bueno, ella no fue solo educadora, no fue solo escritora y no fue solo militante porque entró al Partido Comunista. Ella es militante desde antes. Es más, ella entra al Partido Comunista porque su vida es una militancia. Evidentemente, con procesos ideológicos diferentes, ella va evolucionando, pero ella desde muy joven se integra a las luchas políticas. En 1913 a ella le toca dar el discurso de la mañana en la celebración del primero de mayo. Como Ibaña se los comentó antes, en la lucha contra la dictadura de los Tinoco, tuvo un papel destacado que se recupera. Entonces, yo insisto en eso, no le estoy quitando méritos al Partido Comunista, pero ella no se hace política en el Partido Comunista. Ya cuando ella ingresa al Partido Comunista, tiene una trayectoria política en este país y es una figura pública ya. Evidentemente, su militancia le costó carísimo. Ella en 1933, aquí se dijo, fue expulsada de la Secretaría de Educación. Ella no pudo nunca más ejercer como educadora, pero fue porque publicó dos cartas en favor de unos militantes comunistas que habían sido exilados. Uno de ellos fue Adolfo Braña, un español, y esa carta le valió la destitución. En ese momento, el secretario de Educación era Teodoro Quirós. Como ustedes son de educación, yo me voy, decidí restringir mi exposición a aspectos de su pensamiento como educadora, que es de lo más invisibilizado, porque su obra literaria está recogida buena parte en la obra que citó la compañera, Relatos Escogidos de Alfonso Chase, recoge mucho de su obra literaria, pero hay dos aspectos de su obra que han sido muy poco conocidos. Uno es toda su obra periodística en el periódico Trabajo a partir del 33, eso no se ha recuperado, esperamos recuperado, esperamos recuperarlo para un sitio en internet que estamos montando en la una. Y lo otro es el pensamiento como educadora, porque ella escribió sobre educación, pero escribió en revistas poco conocidas y ha sido su aporte menos reconocido. Una de esas revistas fue El Maestro, algunos de los textos salieron en repertorio americano, pero insisto, la producción de ella en El Maestro ha estado casi invisibilizada. Aunque es débil en el uso de las fuentes históricas, logra establecer una interpretación del desarrollo social y económico de Costa Rica desde la época colonial hasta su momento histórico. Entonces, veamos que verdaderamente es un personaje de una gran valida y con vocación de síntesis en el oficio, digamos, de recopilar fuente para interpretar, aunque no son fuentes históricas, a profundidad. Sí, esa publicación no salió en trabajo, no la publicaron en trabajo, fue parte de su producción para el Partido Comunista para estudiar, pero la historia, ella comete el error, como parte de ella no era historiadora, ella arranca con la historia de Costa Rica a partir de la independencia y ahí es donde trata de hacer una lectura de la historia de Costa Rica desde el materialismo histórico. Bueno, yo me voy a referir a su pensamiento como educadora. su trabajo, sus planteamientos alrededor de la educación no están sistematizados. Ella va estableciendo comentarios, va dando una línea por aquí en otro… Entonces, lo que he tratado de hacer yo es sistematizar como una línea de pensamiento de los comentarios que ella fue haciendo y toda su noción de pedagogía gira alrededor de una pedagogía para la vida y en realidad ella considera que educar debe ser educar para rebelarse contra la opresión, que educar debe ser conocer el sentido de la dignidad humana. Esa es su matriz, digamos, su objetivo fundamental en términos del pensamiento educativo. Entonces, yo les voy a dar, como educadora, cuestionó, criticó, reflexionó y señaló una serie de limitaciones de la educación pública, la democracia y el país. Así mismo propuso alternativas y caminos con respecto al mejoramiento. Muchas veces ella después establece una autocrítica porque muchas veces ella en sus primeros trabajos consideraba que haciendo obras de beneficencia o recogiendo… buscaba medios para remediar la injusticia social, por ejemplo, la comida que se les daba a los niños en la maternal, la salud que les proporcionaba la maternal, los llevaban al Ministerio de Salud, les hacían exámenes de heces y ahí veían si estaban llenos de parásitos, etcétera. Ella después cuestiona todo eso, pero lo que me interesa es que para ella el educador o la educadora es un agente de transformación social, por lo menos en lo que concierne a un mejoramiento de las condiciones básicas y elementales de la vida. Para ella, el trabajo de educación debe ser acompañado de una labor organizativa. Esta noción de agente de transformación social va ensanchándose conforme evoluciona su pensamiento. En sus inicios, ella trabajaba por el bienestar social, por ejemplo, ella era un personaje público en este país, por eso se le cobra tan caro su militancia política en el Partido Comunista. En el 32, creo, en el 30 y algo, en la revista El Maestro se publica la primera declaración de los derechos del niño, aprobada por el Patronato Nacional de la Infancia. En la Junta del Patronato hay solo varones y la única mujer es Marisabel Carvajal. Entonces, ella formaba parte de una serie de instituciones que velaban por el bienestar social, pero su praxis y los estudios continuos la llevan a considerar que únicamente la revolución y el socialismo constituyen los caminos para remediar la injusticia, pues solo acabando con la explotación humana se liquidan sus múltiples efectos. En 1929, ella publica Siluetas de la Escuela Maternal, son dos textos que aparecieron en la revista El Espectador, yo me voy a referir al segundo, para mí los dos son riquísimos, pero por razones de tiempo me voy a detener en el segundo. Es una maestra que narra su clase con los niños y en esa narración de lo que le sucede en la clase a la maestra, va proponiendo muy sutilmente y muy inteligentemente dos modelos de comunicación dentro del aula. Existe la posibilidad de ser autoritario, vertical y memorístico. Si alguien combatió la educación memorística, fue Carmen Lira. Y sin cuestionar las voces oficiales. Las voces oficiales se le presentan dentro de la clase en forma del programa oficial, una clase de higiene, la moral dominante y lo que ella llama la teología. Y ese modelo educativo no atiende las necesidades de las y los estudiantes. Ella, sutilmente, porque es una narración, es una obra literaria, esto queda implícito, hay que entresacarlo de la lectura. Ella propone otro modelo para una clase y es un modelo dialógico, capaz de cuestionar los programas oficiales, conocer la realidad social y las condiciones de vida de los y las alumnas y dar los conocimientos adecuados a esas condiciones. Ahí se establece una primera oposición que después ella la va a formular claramente. Ella formula una diferencia entre una pedagogía oficial y una pedagogía para la vida. En esa silueta de la maternal, es un texto que implícitamente formula una noción de humanismo y ella plantea que a los seres humanos lo que nos hace iguales son las necesidades humanas y lo que nos diferencia es cómo satisfacemos las necesidades. Esa es su noción de humanismo y ella está dando una clase de higiene y entonces está diciendo que hay que dormir con la ventana abierta, bien cobijaditos, bien limpios y bien no sé qué más. Y Toño Marín la interrumpe a la maestra y dice, la maestra, si Toño Marín no puede abrir ninguna ventana porque habitan en un huevito oscuro allá por el Turrujal con puerta y gracias. El aire tiene entrada libre, es verdad, por las sendijas del techo y de los muros de latas viejas y trapos, pero no debe ser un aire muy puro porque allí cerca está un escusado de hueco sin puerta rebosando la inundicia, del cual se sirven varios vecinos. Entonces la clase termina siendo un diálogo con los estudiantes, pero también un camino para conocer la realidad social y la maestra sale de la clase y se va a conocer la realidad social y lo que conoce, oigan ustedes, ¿de dónde quiere Dios que cojan estas mujeres solas, casi siempre madres de cuatro o cinco chiquillos, para darles de comer, pagar casa y vestirlos? Y todo esto apunta de batea y plancha, como dicen ellas mismas, pues casi todas son lavanderas y las que no lo son están de sirvientas. El diálogo y el conocimiento de la realidad social siempre la lleva a María Isabel Carvajal a relativizar y a cuestionar la moral dominante, porque para ella el pecado no existe si no es que lo generan las condiciones. Las personas honorables se indignan contra estas mujeres que se ponen a tener chiquillos sin casarse y se pronuncian a menudo contra los establecimientos en donde buscan amparo los hijos nacidos en tales condiciones. Exclaman moviendo la cabeza con dignidad que tales instituciones no son sino alcahueterías. Las personas honorables son casi siempre damas y caballeros sin necesidades fisiológicas, porque cada una de esas necesidades, inclusive la del sexo, están servidas hasta lo superfluo. Ahí está la maestra dialogando no sólo con los niños, sino con la realidad que le toca vivir y cuestionando los modelos de la oficialidad, del imaginario oficial. Entonces, yo no puedo seguir estableciendo todos los ejes que ella plantea alrededor de la pedagogía para la vida, pero sí quiero destacar que desde muy joven, aunque la categoría del adultocentrismo surge en América Latina a partir de los 80, ella está cuestionando el modelo adultocéntrico desde muy temprana edad. No les voy a citar todos los textos, pero por ejemplo hay un texto de antes del 20 que se llama Carucho, que está cuestionando ahí el modelo adultocéntrico de cómo menospreciamos la inteligencia infantil y la sensibilidad infantil. Hay un texto que es un ensayo, no es un cuento, que aparece en El Maestro, en la revista El Maestro, en 1923 si no me equivoco, y se llama De la represión del juego y del movimiento en los niños. No me puedo detener en todo, pero oigan lo que dice sobre el adultocentrismo y las necesidades de los niños. Cuando los pequeños no se conducen según el patrón de buena conducta ideado por un caballero o una dama, señores cuya imaginación no les permite quitarse de encima todos los años que los separan de los chiquillos que censuran, estos son considerados seres maleducados, merecedores de regaño y castigo. Pienso en el abismo de incomprensión que separa la infancia de la edad que llaman de la razón. Y aquí está, digamos, una de las labores fundamentales que ella le asigna a la escuela, y es la libertad. Si la escuela castra la libertad de la infancia y de los jóvenes, lo que está haciendo es generando seres sumisos, pasivos, apáticos y amargados. Vean lo que dice, por cada una de estas consideraciones, sería prudente que la escuela no se pusiera al servicio de las ideas represivas del juego, del movimiento, de la alegría en los niños. Y sin embargo, se pone, en buen número de escuelas del país, los maestros pretenden que los alumnos exhiban para una galería estúpida o ignorante, una conducta artificiosa que les permita ser calificados como seres irreprochables. Los niños de tales escuelas no deben correr ni gritar. Y lo que más se les permite es un pasearse correcto a lo largo de los corredores, en el tiempo llamado de recreo. En ese texto del movimiento, de la represión del movimiento y del juego en los niños, hay una frase, no copié pero se la recupero aquí. Ella dice, ¿qué es más importante o qué es tan importante? Planificar un recreo como planificar una clase. Y vean, ella hace muchas críticas de la escuela tradicional. Yo apenas les traigo una, pero vean lo que dice. Hasta hace poco tiempo en realidad, la escuela no ha sido otra cosa, sino uno de los centros de conservatismo más poderosos de las clases acomodadas. Más bien un museo de antigüedades, con más de cuatro momias, que un seminario de ideas nuevas, gérmenes de actos de ennoblecimiento social. Por supuesto, nunca fue discreta el uso de la ironía, ni de la diplomacia, el uso de la ironía y del sarcanmo fue terrible. Si me permite, sigo con la… termino y le doy para poder… porque ya me tocaron la campana. Un tema en 1900, en la revista El Maestro, en los 20, establece el tema de la educación sexual en los niños. Evidentemente tiene sus errorcitos con respecto a la psicología de ahora, pero está planteando el tema y la necesidad de que a los niños se les eduque en la sexualidad de forma natural. Este es un asunto que la mayor parte de los padres y las madres prefieren no tocar, o si lo tocas para forjar una cantidad de mentiras más o menos ridículas o cándidas. Casi todos guardamos un recuerdo, sucio del modo como aprendimos el maravilloso proceso de la concepción y nacimiento del ser humano. La mayor parte de las veces es otro niño o un sirviente que inicia al ignorante, y lo hace de un modo torpe o grosero que quizá deje un sedimento mal sano en la subconsciencia del individuo, sedimento que puede dañar su vida nerviosa. Los símbolos patrios, si hay algo que la sacaba de quicio, era el uso de los símbolos patrios sin contenido sustancial para la vida. Vean lo que dice, enseñen los maestros de escuela a sus alumnos a hacer fuerte su patria, cuidando su cuerpo como una maravilla, su escuela como un templo. La comunidad en que habitan como la continuación de su hogar, enseñenlos a vivir con limpieza física y espiritual, que aprendan a discernir las fuerzas que dañan la vida de la nación y las fuerzas que la ennoblecen. Entonces lo de menos será jurar amor, defensa y sacrificio de la vida a la bandera. Démosle ejemplo de vida honrada, aunque no juremos nada. Que nos vean luchar cada día por conservar la independencia de nuestra patria y no vivir todo el año sin cuidarnos de ella o mirándola pasar a otras manos, si no es que ayudando a repartirla. Para venir el 15 de septiembre a cantar el himno nacional, hacer discursos e inclinarnos con mentira reverencia ante la tela simbólica. Si eso no está para publicarse en el día de hoy, ustedes me dicen, ¿Cómo enseñar a los estudiantes a ser responsables? ¿Puedo leerla? Todavía hay tiempo. Este es un… Por eso les digo, el pensamiento de ella alrededor de la pedagogía hay que irlo sacando con pinzas, porque este pensamiento que viene ahí, sale de un texto que se llama Los edificios escolares. Resulta que hubo dos escuelas en la década del 20 que se venían abajo y no tenían tres años de construidas, tenían como un año o dos y ya se estaban viniendo abajo. Entonces saca un texto sobre eso y vean cómo le afila el ojo y le saca punta hasta la mala construcción de unas escuelas. Dice, los maestros tienen la obligación de saber esto a sus alumnos, es decir, que en las escuelas donde se están cayendo por ineficiencia de la construcción, deben estudiar el problema. Imagínense este país cayéndose en las garras de la corrupción, lo que diría Carmelira. Dice, busquen en la Gaceta la suma de dinero que costó la construcción que ocupan, que lo sepan los pequeños estudiantes y comparen el monto de los gastos con la calidad de la construcción. Que pregunten a los albañiles, carpinteros, ojalateros, pintores, que se encuentran al paso el valor de los materiales y de la mano de obra y que sobre estos datos levanten sus problemas, problemas sacados de la vida misma que los rodea, bien diferentes de los problemas fantásticos o tontos con que la escuela acostumbra a desviar a los niños de los puntos de vista que la lucha cotidiana les ha de presentar. Esto los capacitará para saber juzgar y valorar un trabajo y para no dejarse engañar como cualquier ministro o como cualquier junta de educación y sobre todo para que aprendan a ser honrados. Y bueno, también otro texto de Elisa, que una pedagogía oficial establece una historia oficial. No les puedo, vaya a leerla nada más, pero vean la riqueza de cita. ¿Cómo irán a hacer esas clases de historia? Seguro mucha fecha y mucho nombre de conquistador, con sus crímenes que en los textos de historia llaman hazañas, conquistadores que hoy andan entre el polvo de la tierra y de lo que pasa en este momento en el mundo y en torno a nuestro, ni la menor noticia. ¿Por qué? Oh habilidad tenemos los maestros de por acá y seguramente también los de otras partes para estar enteradísimos de lo ocurrido hace mil años en Grecia y en Egipto y no saber nada de lo que hacen los Estados Unidos hoy en Nicaragua, ni las compañías eléctricas, ni la Unit Fruit Company en Costa Rica. Si esos maestros que quieren enseñar historia en la Escuela de Artes y Oficios, trataran de comparar las barbaridades de los bárbaros de la antigüedad con las de los bárbaros modernos de Europa y de Estados Unidos, menos mal, porque así los jóvenes obreros se rebelarían contra muchas cosas respetables. Bueno, ella como les decía, fue expulsada de su labor docente en el 33, pero en realidad toda su vida la dedicó a la educación. Ya después en el periódico Trabajo, ella lo que hace es educación popular y un claro ejemplo, ella es una visionaria y lo que en América Latina a partir de 1980 se concibió como educación popular, es lo que ella hace en el periódico Trabajo. Hay un texto que no apareció en Trabajo, pero que lo anunciaban en Trabajo y fue un folletito que se llamó El grano de oro y… Perdón, me equivoqué. El grano de oro y el peón cafetalero. Yo creo que ya no me da tiempo de leer las citas, pero hace una deconstrucción completa de cómo acumula el capital un cafetalero en este país y desmitifica el estereotipo, ella desmitifica muchos estereotipos, desmitifica de que el capital se hace a fuerza de trabajo de una sola persona y ella establece a partir de cuántas hectáreas se requiere tanta fuerza de trabajo y ahí va midiendo y establece todos los pormenores de cómo se cultiva el café y de cómo le roban la fuerza de trabajo y cómo los exportadores le roban al pequeño empresario de café y incluso copia dos contratos que son contratos que ella dice que eso se usaba en la edad media y que en Costa Rica se están usando en ese momento, contratos que despojaban al pequeño propietario de él. Y la imagen literaria con la que trabaja al cafetalero es que es como un trapiche de donde le sacan la fuerza y la vida al trabajador y sale como un bagazo. Y ya por último, su vida fue una lucha constante, sin descanso contra la ideología dominante y siempre está combatiendo los estereotipos cotidianos con los que se justifica la injusticia social. Vean este riquísimo. Uno de los argumentos que contra el comunismo encontramos con frecuencia en boca de los mismos trabajadores es este de que toda la vida ha habido ricos y pobres, como toda la vida ha habido enfermos y sanos. Pero acaso no trata al enfermo de salir de su triste condición, ¿para qué entonces ha ido siendo creada la ciencia médica? Si siempre ha de haber enfermos y sanos, ¿a qué entonces los desvelos y los inventos de tantos hombres de ciencia? ¿Por qué no se conformó el hombre con no tener alas? Sin embargo, allí tenemos los aviones cruzando los aires y acortando las distancias. ¿Por qué siguen los investigadores científicos empeñados en encontrar la causa del cáncer y en curar la tuberculosis? No han existido toda la vida los cancerosos y los tísicos. Si hubiera sido cuestión de conformidad, no existirían en estos momentos la aviación, el radio, la televisión y la gente tendría que soportar despierta las operaciones sin el descubrimiento de la anestesia. Ahí alude Aristóteles y dice, sin embargo, siglos más tarde, Lincoln pensó que debía luchar por la abolición de la esclavitud y hoy día la revolución social trata de terminar lo que Lincoln comenzara. Termino con esta frase de ella. Dicen que en Costa Rica hay más maestros que soldados, pero lo cierto es que solo el 7% de la población escolar logra terminar en estos momentos la escuela primaria. Esa fue Carmen Lira. Sí, ahora. Y le vamos a pedir también a la compañera Ibaña que esté al lado de Isabel para que puedan responder conjuntamente las inquietudes o las observaciones o aumentar alguna información. El compañero. Por ejemplo, la oligarquía, el proyecto político y educativo de la oligarquía cafetalera, sobre todo en las primeras cuatro décadas del siglo XX, recordemos que tenía un sistema escolar de tres órdenes, ¿verdad? Donde prácticamente la educación primaria en algunos casos no se lograba terminar, ¿verdad? Las escuelas primarias del centro del país podían ofrecer los seis grados y había escuelas de otros órdenes, ¿verdad? Donde prácticamente se daba en forma incompleta. Es decir, la oligarquía tenía un proyecto específico de educación que era saber leer y escribir en el mejor de los casos, ¿verdad? Para una población que estaba, digamos, al servicio de un modelo económico agroexportador, ¿verdad? Eso en primer término. En segundo término, a mí me parece que la pedagogía de María Isabel Carvajal es esencialmente una pedagogía del encuentro, es una pedagogía cargada de imaginación y diría conversacional típicamente. Es decir, esa posibilidad completa que hay en el acto, en el hecho pedagógico, en el acto educativo de poderse encontrar tanto la persona formadora, ¿verdad? Como también el estudiantado. Y un último elemento, yo creo que yo rescato, digamos, de ese término germinal y de esos primeros discursos de Carmen Lira, su intervención en 1913, del significado de lo que es germinal, ¿verdad? En el calendario de la Revolución Francesa, el mes germinal era prácticamente, formaba parte de todo un ritual, ¿verdad? El momento en que fructifica y empieza a fertilizar la tierra, los procesos, ¿verdad? Como algo lleno de esperanza, ¿verdad? Por eso ese nombre de germinal es muy utilizado por los grupos de tendencia ácrata, es decir, de tendencia anarquista. La inquietud que le queda a uno, digamos, dentro de la evolución de ese pensamiento de Carmen Lira, bueno, y como usted bien lo ha expuesto, ¿verdad? No le vamos a decir que toda la vida política de Carmen Lira haya comenzado y finalizado con su militancia comunista. Es muy claro y muy probable, diría yo, que durante esa década del 10 y del 20 su cercanía con el pensamiento ácrata haya sido clara, haya sido transparente, sobre todo por la forma en que ella duda de la autoridad del Estado, la incompetencia del Estado y las instituciones de la oficialidad de esos momentos y que lo rubrica también en los procesos de diseño pedagógico que está desarrollando. Yo simplemente preguntaría a las dos expositoras que tan amablemente han sabido compartir sus conocimientos, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Es decir, ¿qué transposición podríamos hacer nosotros de esta metodología si se le puede llamar en esos términos de esta metodología de enseñanza y aprendizaje de doña Carmen para la actualidad? Digamos, en una relación pasado-presente que es lo fundamental en la historia. Muchas gracias. No, Isabel, yo quería comentar dos cosas. Una, que la figura de Carmen Lira que como se ha dicho aquí tiene muchas facetas es hasta ahora que se está viendo completa porque hay que decirlo grupos interesados bajaron su perfil por muchos años y levantaron el perfil de otras personas que tal vez no eran tan valiosas. Yo no puedo hablar mal de Emma Gamboa pero no era la figura que Carmen Lira y yo creo que si en este momento ella saliera de su tumba y se viera en un billete de 10 mil le daría vergüenza con la Costa Rica de hoy día en que estamos. Eso por un lado. Por otro lado lo que decía Jorge no sólo en aquella época el modelo económico o la educación tenía que estar conciliado con el modelo económico sino que hoy día lo mismo está ocurriendo. Al hablar ella de una pedagogía comprometida le está dando una lección a los educadores de lo que significaba y si me permiten quiero leer brevemente tres reglones de uno de sus discursos. Ella dice los maestros no podíamos huir no debemos huir de los problemas ni tampoco deberíamos fosilizarnos dentro de una rutina absurda y fácil de la pedagogía oficial para acumular tranquilos años que nos aseguran una buena pensión. Vean lo que está pasando en educación. Ya sería el momento con este con todas las medidas que arbitrarias y algunas antojadizas que el Ministerio de Educación ha hecho en los últimos años solo para citar una eso de que los alumnos pueden ir arrastrando ayer estaba en una tesis de un estudiante en nuestra universidad en donde se ve la atrocidad que eso significa y los problemas que han creado. Muchachos que en este momento están en décimo y deben todavía materias de séptimo. 300 muchachos en instituciones que andan flotando. Esto debería mover a miles de educadores en las calles pero eso no está ocurriendo porque el espíritu de Carmen Lira de Luisa González se ha ido diluyendo. Yo he estado en reuniones donde se le pregunta a educadores quién es Carmen Lira o quién es Luisa González y no lo sabe. Yo creo que la ANDE que lamentablemente hay educadores que consideran que a veces es una caverna y hay que decirlo con todo respeto debería propiciar más que figuras como ella de verdad pero no sólo su perfil educativo sino su perfil social su compromiso social su pedagogía comprometida. Y para terminar gracias a ustedes y a la ANDE por este espacio que nos abrieron porque creo que la figura de Carmen Lira lo merece y ojalá que el país y todos los educadores aprendamos de ella. Gracias. Bueno, así como en desorden no importa. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta del señor yo sí creo que tiene que haber ese compromiso definitivamente. yo tuve una experiencia con una exposición que hice con motivo de la tesis de licenciatura y ahí pude medir un poquito cómo está el asunto. La exposición era sobre Carlos Luis Sáenz y nadie sabía quién era Carlos Luis Sáenz y la gente que medio sabía creía que era Calufa. Entonces, yo tenía que decir no, pero no es Calufa, o sea, Calufa es fallas, este es Carlos Luis Sáenz, que esto, que lo otro, que verdad, toda la explicación. Yo sí creo que nosotros deberíamos de aprender de ella ese compromiso, ser críticos, verdad, porque no, no, no se está, no hay, no hay nada, nada, nada que cuestione las estructuras, los sistemas, nada. Y por otro lado, sí, un poco más de bagaje, me parece a mí, que uno a veces con cierta tristeza ve que el bagaje es muy, muy básico, verdad. Y nada más, dos cositas más, a propósito de lo que decía Isabel, del compromiso de Carmen Lira con la infancia en aquella época, a propósito de la, de la fundación del, del Patronato Nacional de la Infancia y del Código de la Infancia, estuve viendo que ella también estuvo comprometida con los niños que estaban presos, o sea, ella visitaba regularmente a los niños que estaban presos, de hecho, iba a contarles cuentos también, iba a la penitenciaría, obviamente salía muy decepcionada porque decía no hay nada que hacer, había un grupo de maestros que estaban comprometidos también con esta población y ya para finalizar, también creo que es útil ese concepto de la pedagogía como, como modo de vida, que pienso que podría ser una influencia de Montessori, aquí sí, en este caso, porque la, la pedagogía de Montessori, no estoy diciendo que sea montessoriana, la verdad, sino que la lleva a todos los niveles, es muy total y eso es una cosa que se podría recuperar, me parece a mí, verdad, como para hacerlo no todo parcial, verdad, está la escuela, está la familia, está la sociedad, sino algo más integral. Yo no soy como muy dada a establecer métodos fijos y creo que Carmen Lira también nos da el ejemplo con la maternal, ella fue ecléctica, es decir, en la maternal no se redujo a un método. Como ella no sistematiza en términos, digamos, que lleva una línea acabada en términos de la pedagogía, yo creo que lo más conveniente es abrirnos a todas las facetas que ella tuvo, porque aquí estamos viendo cuestiones de pedagogía o de la escuela o la relación con los niños, pero si entramos a los textos literarios, vemos otro pensamiento, pero siempre toda la línea de su pensamiento, incluso antes de viajar a Europa y de conocer a Montessori, o ella está trabajando alrededor de la injusticia y ella está trabajando para desnudar, para analizar y para desmitificar la opresión. Entonces, si hay, si me preguntan, habría un método, no tendríamos que sentarnos a estudiar toda su obra, porque su trabajo, todo, desde muy joven, es cuestionando la opresión, los modelos de sumisión, los modelos de obediencia, que por supuesto va variando, ella en la, en texto sobre la mujer, está anticipando categorías de análisis que ahora tiene la teoría de género, entonces no podemos decir, fue solo esta línea, en realidad, cuando ella muere, en el 49, el único que le reconoce realmente quien fue Carmen Lira, parece mentira, pero fue el diario de Costa Rica y cuando muere dice que murió una fundadora de la ciencia social en Costa Rica, lo que pasa es que ella no tenía un método, porque la ciencia social en ese momento aquí no existía y en Europa era fundamentalmente positivista y después el materialismo, pero ¿por qué ella deja de escribir literatura, deja de escribir ficción en el 33? Ella lo dice en algún momento, porque cuando ella conoce el materialismo histórico, conoce el método que le permite explicar lo que ella andaba buscando, por qué existe la injusticia. Ahora, considero yo, desde mi perspectiva, que ella fue más allá del método clásico de la ortodoxia del materialismo histórico, porque para mí en Bananos y Hombres ella visualiza o adelanta presupuestos de la teología de la liberación, que es de la década del 60. Entonces, realmente el método de ella fue aprender, el método de ella fue pensar con sus propias mente y creo que en ese sentido, si usted me pregunta el método es motivar para la libertad y esa fue, fue un espíritu libre, no pudieron y yo en algunas charlas he traído un trabajo que sale en el periódico el imparcial, un articulito de periódico que nadie firma, pero en 1916 ella tiene 28 años, ya es maestra, ya ejerce, pero la retratan de cuerpo entero, antes de ser comunista, antes de ser, bueno, ya era anarquista, pero antes de ser la figura que fue, ahí está retratada de cuerpo entero, fue irreverente siempre y no se sometió a ningún modelo, entonces creo que fue una pensadora y no sé si respondo, pero fue, para mí fue el personaje del siglo XX en Costa Rica más interesante más polémico y la mente más brillante que ha dado este país hasta este momento, desde mi pobre criterio, otros tendrán otros criterios, pero no he conocido un personaje que tenga la capacidad que tuvo, es que en política, en literatura, en educación, en economía, el grano de oro y el peón cafetalero es un análisis marxista de la producción cafetalera, pero ella no dice los conceptos del materialismo que está usando, los está aplicando y lo que le está enseñando al peón cafetalero es el concepto de la plusvalía, que es lo que le están robando a usted, la fuerza de trabajo, pero no le dice, mire, yo estudié marxismo y estudié materialismo y economía política, hay textos de ella, de antes de entrar al partido comunista, que está trabajando la inversión, es decir, le está dando vuelta al sistema totalmente, eso, ese es su método, creo que ella cuando encuentra el materialismo histórico, encuentra lo que andaba buscando, pero creo que no, su pensamiento no se restringe solo a eso. Ah, sí, hablando de los deberes de la ANDE y de que debería de recoger, la ANDE está realmente anuente, abrir sus puertas y aceptó hace un año y va a salir pronto una antología que recoge los textos sobre educación de Carmen Lira, con un ensayo al final, que trato de sistematizar esos ejes, entonces, para que vean que el esfuerzo no es solo la Catedra Andina y que además, volviendo a la memoria social de este país, no se ha borrado solo a Carmen Lira, yo creo que hay que estudiarla, pero nosotros y yo me incluyo, somos un aterro de ignorantes, yo hace un año no sabía quién era Claudio González Rucabado y ahí está y me empecé a leerlo y dije, por Dios, hay que leer a Claudio González Rucabado y hay que leer a otro poco, el compañero habla, Mario Sancho, Vicente Saenz, este, el compañero hablaba de esas tres décadas del siglo XX, cuando yo empecé a estudiar esas décadas del siglo XX por Carmen Lira, fui, estoy trabajando revistas, buscando periódicos, estoy impresionada de la calidad de país y la calidad de intelectuales que había en Costa Rica, ningún, no teníamos que desearle nada a nadie en América Latina, después del 48 otra cosa, pero esos primeros 30 años, 40, 50 años de vida en Costa Rica, hay que ir a esas fuentes, a veces andamos viendo a ver qué sucede en Estados Unidos, qué doctrina pedagógica, qué sucede en Europa, los orígenes de nuestro pensamiento, los orígenes de quienes concibieron este país, está fundamentalmente en esas tres décadas y no sólo Claudio González Rucabado, cité ese porque yo sólo sabía que había una escuela con ese nombre, y ahí está y tiene unos ensayos sobre política y moral que leerlos ahora, entonces es la memoria histórica de este país que tenemos que recuperar todos. Muchas gracias. Queremos decirles que el diálogo y la conversación van a continuar en el refrigerio, pero antes de eso, Yarif Rivera les va a ofrecer un agradecimiento a ustedes dos y también nosotros como Yarif, como integrante de la Catedral Andina, don José Antonio Barquero que es su coordinador, mi compañera Zinia Brenes, don Gregorio Machado, Rita González y Margarita Chavarría, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo don Alexander que nos ha permitido soñar y vamos a seguir soñando. Muy bien, bueno, como un signo de reconocimiento por parte nuestra, como UNED, queremos hacer entrega de algunas de nuestras producciones a ustedes y las compartimos en este momento. Gracias. 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 Bueno, y para continuar los invitamos a compartir un refrigerio y a deleitarnos con música de la marimba de nuestra universidad también. Gracias. Gracias. Gracias.